Hola a todos, bienvenidos otra vez aquí a las recetas de mi cocina. Hoy os propongo preparar una lasaña de forma diferente. No le vamos a poner carne, solamente verduras, un poquito de pasta, lógicamente lo que es la lasaña, y mucho queso. ¿Por qué? Porque así queda estupenda y maravillosa. Nuestra berenjena la vamos a condimentar, por supuesto, con orégano, con ajo, cebolla, tomate, etc. Y le vamos a hacer lo que siempre hacemos, la cocción de la pasta, la cocción de la lasaña, las láminas de lasaña. Y además lo vamos a acompañar con mucho queso manchego. Que eso va a ser el toque especial de nuestra berenjena. Es una receta súper sencilla. Los pasos, como siempre, explicados despacito en el vídeo para que no os dé ningún problema. Vais a hacer una receta maravillosa que van a disfrutar todo el mundo. Un besazo para todos. Os espero por aquí el próximo día y mi horno ya está diciendo que ya está terminada la comida. Un besazo. Y para la receta de hoy vamos a necesitar berenjenas, cebolla, unas placas de lasaña, queso manchego, parmesano, ajo, albahaca y orégano, tomate triturado, aceite, sal y pimienta. Tengo una sartén con dos o tres cucharaditas de aceite y aquí voy a ir pochando, como siempre, nuestra base, que son nuestros ajos y la cebolla. Mientras esto se pocha, voy a ir cortando y preparando la berenjena. Como siempre, una gotita de sal. Y seguimos esperando a que coja un poquito de color. Mirad, la berenjena, antes de trocearla, la he laminado, la he puesto en un escurridor y la puse sal. La dejé 15 minutos, la sequé y la tengo aquí. Lo que hago ahora es trocear esta, igual que tengo esta otra. Mientras que el ajo y la cebolla están pochando, he puesto agua caliente en esta olla, que es donde voy a hacer las placas de lasaña. Yo he utilizado este paquete. Vosotros podéis utilizar el que más tengáis por costumbre, el que más os guste, el que sea. Voy a seguir el procedimiento que me indica el paquete. Os aconsejo que vosotros hagáis igual. Lo que compréis, sigáis las instrucciones que os indican. Así que pongo agua y espero a que cuente. Bueno, pues mirad, ya tiene un poquito de color y ahora le vamos a incorporar nuestra berenjena. ¿Qué vamos a hacer? Dejarla que reduzca. Tengo el fuego un pelín alto. Vamos a dejarla que suelte un poquito de agua. Tapamos. Y esperamos, controlando siempre. Le damos una vuelta de vez en cuando, porque tenemos que controlarlo. No lo podemos dejar aquí. Me vamos olvidándonos de ello. Bueno, pues ya está. Como veis, está súper blandita. Nos ha cambiado ya el color. Ya está preparada. Para introducir nuestro tomate. Yo le he puesto un bote de tomate triturado y un poco de tomate natural, que he rallado con un rallador. Añadimos sal y pimienta. Yo voy a poner albahaca. Y orégano. Y orégano. Vuelvo a bajar, porque está muy fuerte. Y lo voy a meter aquí, hasta que se haga el tomate. Mientras se hace nuestra berenjena, ya sabéis que habíamos puesto el agua a cocer. Le ponemos un puñadito de sal y vamos a ir cociendo en las placas de la lasaña. Como os decía, voy a seguir las instrucciones del paquete. Me dice que las introduzcan de una en una. Yo voy a hacerlas despacio para que veáis el proceso bien. Y voy a meter solamente cuatro. Tienen que cocer unos seis minutos aproximadamente para que estén al dente. Pero esta pasta, la que vosotros hagáis, seguir las instrucciones. Se está empañando la cámara. No puedo estar todo. No me gusta ponerlas todas juntas, ¿veis? Porque se pueden pegar. Y nos podemos llevar el disgusto de que se rompan. No pasa nada, porque nadie va a controlar si están o no están rotas. Pero bueno, las cosas bien hechas bien parecen. Así que vamos a darle los seis minutos. Esto lleva diez minutos. Pero yo le voy a dar otro poquito más. Porque me parece que todavía el tomate no se ha hecho del todo. No le pongáis arrebatado el fuego y darle su tiempo. Voy a taparlo un poquito. Y espero esos diez minutitos. Veis, de una en una las vamos sacando en agua fría para cortarle la cocción. Una vez cocidas, lo que hacemos es pasarlas a un paño limpio para que sequen un poquito. Y ahora vamos a montar la lasaña. He puesto un poquitín de aceite por aquí para que no se pegue la pasta, ¿veis? Y he utilizado la que se había roto para ponerla aquí abajo. Yo voy a hacer este molde que es muy pequeñito, es para dos personas. Las cantidades que yo voy a poner en la receta será para cuatro, como siempre. Y lo que voy a hacer es rellenarlo. Esta lasaña ya veis que no es la típica lasaña de carne picada, verduras, no. Esta solo va a llevar nuestra berenjena, el tomate, todo lo que hemos hecho aquí. Le voy a poner un poquito de parmesano. Esta lasaña no lleva bechamel, por lo tanto nosotros vamos a utilizar nuestro rico queso manchego o el queso que más os guste a vosotros y lo vamos a colocar aquí. Le colocamos otra lasañita. Volvemos a poner otro poquito más de nuestra riquísima berenjena. Un poquito de queso parmesano. ¿Por qué parmesano? Porque bueno, le va a dar un puntito más a lo que conocemos normalmente como lasaña. Volvemos a poner nuestro queso. Nuestra capita de lasaña. Ponemos nuestro parmesano. Y ahora sí que lo voy a cubrir bien con el queso. No quiero que me quede nada. Vamos cerrando todo lo que podamos, lo más que podamos. Y listo. Tenemos nuestro horno caliente. Todo está hecho. La pasta está hecha, la verdura está hecha, por lo tanto solamente necesitamos calentar y fundir. Así que con un poquito de horno, 170-180 grados, le damos el tiempo suficiente para que se funda esto. Fijaros que espectáculo de lasaña de berenjena. Espectacular. O sea, yo os invito a que la hagáis, a que la disfrutéis. Nosotros por supuesto lo vamos a hacer. Y como siempre os digo, os espero por aquí el próximo día con otra estupenda receta, tan rica o más que esta. Un besazo para todos.